Nos estamos ahogando en plástico. Para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. ¿Cómo podemos evitarlo? Sustituyendo todo ese plástico que usamos una sola vez, pero que tarda años en degradarse, por alternativas renovables y compostables. Todos podemos ser parte del cambio. Únase a la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plástico de un solo uso y transformemos Costa Rica en una zona libre de plástico. ¡Gracias!